Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramorroche de Cedra, pues hoy platicamos con el director de juventud del Instituto de la Juventud, Roy Cervantes. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario, muchas gracias por la invitación, muy bien. Al contrario, pues platícanos, platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo va el tema de la juventud? Pues muy bien, fíjate que el año pasado, la verdad es que fue un año de muchos logros, traemos ahí muchos proyectos que fueron un éxito, y bueno, contento porque también este 2024 vamos por mejores retos, vamos a rebasar todas las expectativas que tenemos, y creo que va a ser un año muy exitoso. ¿Cuáles son los programas en este momento con los que se está apoyando a la juventud? Sí, bueno, los programas, fíjate que partiendo de las becas de titulación, un programa que la gobernadora desde que era alcaldesa los estuvo impulsando, ahora como gobernadora de igual manera, y bueno, ahí el año pasado entregamos más de 2.600 becas de titulación, estuvimos presentes en todas las universidades, y todo un éxito, hablando por esa parte. A ver, esto es muy importante, la gobernadora dice mucho, dice, yo estudié y me esforcé, pero no tenía para titularme, creo que en esa situación hay muchos, muchos chavos, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre nos cuenta esa, esa anécdota, y sí, la verdad es que muchos chavos que es muy accesible esta convocatoria, y contentos porque se les da ese empujón para que puedan pagar su título. Es difícil seguirle a ritmo a la gobernadora, una gobernadora muy joven, creo que es la gobernadora más joven que hemos tenido en Aguascalientes. Sí, bueno, la verdad es que, si ella, ella más que nada nos motiva, ¿no?, a no parar, a seguir trabajando, a esforzarnos, si bien ella siempre está muy activa, pues nosotros también nos motiva a seguir, pues, visitando a los jóvenes, levantando todas sus peticiones, todas sus inquietudes, y bueno, sí, sí, sí nos motiva mucho, la verdad. ¿Qué más programas tienen? Sí, fíjate que el año pasado también entregamos más de mil becas de Gigantes por el Mundo, es un programa donde los jóvenes van y hacen una especie de labor social, participaron en 64 diferentes países, entonces, es un proyecto donde se hace todo el intercambio cultural y demás, y también de los proyectos más exitosos que tuvimos. Asimismo, el tema de las tarjetas de Yo Voy, del 50% de descuento, entregamos más de mil tarjetas, ¿no?, el año pasado, bueno, también ahí en el instituto, ahí, que es la casa de todos los jóvenes a nivel estado, contamos con asesoría psicológica gratuita, tenemos un gimnasio, tenemos nuestra cabina de podcast, tenemos nuestra cabina de grabación, para aquellos que les guste cantar, de igual manera, fíjate que un programa muy, muy exitoso fue el ejercicio de la consulta joven, ¿sí?, una consulta donde prácticamente visitamos todas las universidades, iniciando la administración, y ahí tuvimos una participación de más de 15 mil jóvenes, donde ellos participaban y nos comentaban qué es lo que ellos ocupaban, o sea, qué es lo que ellos necesitaban, la verdad es que fue un ejercicio donde fue una escucha muy activa por parte del instituto hacia los jóvenes, y bueno, ahí destacaban tres temas muy importantes, que era la parte de salud mental, la parte de los talleres, ¿sí?, y la parte de los idiomas, ¿sí? Entonces, hablando de la parte de salud mental, como te comentaba, ya tenemos asesoría psicológica gratuita, ahora viene un proyecto, ¿sí?, donde estamos buscando jóvenes que estén estudiando el último año de la licenciatura en psicología, ¿para qué?, porque vamos a atender, ¿sí?, tenemos un reto de atender a miles y miles de jóvenes, ¿sí?, próximamente ya va a salir la convocatoria, donde el tema es, te digo, estar en todas las universidades, estar en las preparatorias, y bueno, atendiendo esta necesidad, ¿sí?, que como jóvenes todos vimos depresión, ansiedad, estrés, y con esto pues estamos atacando de raíz esa parte. Si hay problemas mentales entre los jóvenes, ¿se pensaría que está uno en la flor de la vida, que tiene toda la vida por delante, que tiene muchos proyectos, ¿se ha incrementado la depresión? Yo, fíjate que de lo que yo he percibido hemos ido a la baja, la verdad es que la gobernadora ha atendido bastante bien esa parte, te digo, y ahora con este proyecto gigantemente que estamos por arrancar, pues bueno, vamos a detectar a aquellos jóvenes que estén sufriendo de algún tipo de problemática, ¿no?, en cuanto a la salud mental, y avanzando, ¿no?, también por la parte de idiomas, tenemos ya un centro de idiomas, ¿sí?, hay en el Instituto Guascalientesa de la Juventud, en conjunto con la UTR, y hablando por la parte de movilidad, ¿sí?, pues bueno, ya vamos a entregar ahora este año que viene tres mil tarjetas, ahora ya no, no nada más mil, como se entregaron el año, el año pasado, sino tres mil tarjetas, te digo, y vienen ya los talleres, no nada más en el instituto, vamos a estar en las diferentes colonias, y, y, y bueno, la consulta joven también, que como te platican las universidades, ya no nada más se va a estar haciendo ahí, como el año pasado también se replicó en más de veinte mil hogares, ahora este año también lo vamos a volver a hacer, todo partiendo de, de un gran número de jóvenes que nos están apoyando en esa parte. ¿Cuál es la mayor necesidad de los jóvenes, aparte del internet ilimitado? Pues yo, fíjate que ahorita el empleo, ¿no?, o sea, yo creo que el empleo es fundamental, la verdad es que la gobernadora aquí con los jueves de bolsa de trabajo, con todos los ejercicios que, que, que se están haciendo, si los jóvenes ya, ya ven esa, esa, esa inquietud por parte de la gobernadora, ese interés de apoyar, de poner todos los servicios de las diferentes empresas a la disposición, no nada más de los jóvenes, sino de la ciudadanía, y bueno, te digo, ahora con estos talleres que nosotros vamos a estar haciendo, vamos a fomentar el autoempleo, ahorita hay muy buenos programas de apoyo al emprendimiento, entonces realmente los jóvenes dicen, a ver, creo que este es el gobierno donde sí hay oportunidades, donde sí le apuestan a las juventudes, y fíjate que yo contento porque hay muchas, muchos chavos que se están animando a emprender. No hay pretexto para ser Nini. No, yo creo que no, yo creo que al contrario, hay muchas oportunidades, hay muchos programas donde uno como joven, sí, pues puede participar, y la verdad es que es muy sencillo acceder este, a un apoyo para emprender. Bueno, pues un mensaje final que nos desees entregar. Bueno, pues, primero que nada, jóvenes, yo creo que es importante que le pongan mucho, mucho énfasis a las diferentes convocatorias que vienen más adelante, no nada más del instituto, sino de las demás secretarías, y bueno, que cuentan con un instituto aliado de todas las juventudes del estado, y vamos a ir cada día más de la mano de cada joven, de no nada más de las diferentes universidades, sino de las colonias de aquí del estado. Gracias por la entrevista. Muchas gracias.